En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es mesencefalo. Con este tema habríamos cubierto toda la descripción de lo que es tronco encefálico o tallo encefálico. Como ustedes recuerdan, hemos empezado la descripción de todo esto que es el tallo encefálico. En primera instancia hemos visto lo que es el bulborraquidio. Seguidamente en la parte más superior hemos visto el puente de varolio. Y finalmente ahora que es el mesencefalo, se completa la descripción de tallo encefálico. Es en ese sentido que cuando nosotros hablamos de mesencefalo, estamos hablando de esta región que se encuentra limitada en la parte superior por el diencéfalo. Ya que la estructura que nos va a separar esto es los tractos ópticos. Ese es el límite superior. El límite inferior de esta porción la vamos a encontrar con el surco punto cerebeloso. Ya por este surco punto cerebeloso. Vamos a ver que en la parte anterior lo que vamos a encontrar es los pendúnculos cerebrales. Y en la parte posterior va a estar limitada con la lámina cuadrigémina. En la parte media de este mesencefalo lo que vamos a encontrar es el acueducto del mesencefalo. O también llamado acueducto de cilio. Vamos a ver que estos pendúnculos del mesencefalo ya va a estar directamente relacionada con el cerebro. Apoyándose en la parte superior, el cerebro, tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo. Además que el mesencefalo va a unir lo que es el puente al cerebelo, el cerebro. También vamos a ver que en la parte anterior va a estar directamente relacionada con los pendúnculos cerebrales. Como hemos ido describiendo desde la médula espinal, podemos ver que también en esta región vamos a encontrar lo que es la sustancia blanca y la sustancia gris. En la parte posterior vamos a encontrar lo que son los colículos. Los colículos superiores, los colículos inferiores y el cuerpo pineal en la parte media. Entre los colículos superiores. Estos colículos van a estar relacionados con los impulsos visuales y los impulsos auditivos. Vamos a ver que en su interior se va a encontrar también lo que es este, el acueducto del mesencefalo o acueducto de cilio. Que es la que va a comunicar el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Vamos a empezar ya con la configuración externa. Igual que hemos descrito en las anteriores estructuras, esta va a presentar una cara anterior, una cara lateral y una cara posterior. Vemos que en la cara anterior, en esta cara anterior, lo que vamos a encontrar en primera instancia son dos columnas nerviosas. Estas columnas nerviosas, ya, son los llamados pendúnculos cerebrales. Estos pendúnculos cerebrales prácticamente van a tener el contacto con el diencefalo. Este mide aproximadamente 15 milímetros de longitud. Vamos a ver que en la parte inferior de este mesencefalo va a estar en relación con lo que es el surcoponto pendular. Y al límite superior se va a encontrar estos, que son los tractos ópticos o quiasma óptico. Vemos que en esta región también se va a encontrar una fosa, que es la fosa opto pendular, donde se van a encontrar los cuerpos mamilares, ya, estos cuerpos mamilares. Entonces tenemos esta fosa opto pendular. Por encima de estas vamos a encontrar lo que son las eminencias para el tallo pibe, es decir, para el bulbo olfatorio, ya, en la parte superior y anterior. Además de que vamos a encontrar una zona abundantemente vascularizada, que va a ir perforando lo que es la sustancia posterior. Vemos que en la cara anterior de estos, de este mesencefalo, se va a encontrar esto, que son los pendúnculos cerebrales. Y en la parte media vamos a encontrar el pie de los pendúnculos cerebrales. Vemos también que en esta se va a encontrar el entrecruzamiento de los fascículos. Por la parte media de esta cara anterior del mesencefalo, va a atravesar de forma casi horizontal lo que es la arteria cerebelosa superior y la arteria cerebral posterior. Son las dos estructuras que vamos a encontrar en relación a esta cara anterior del mesencefalo. En su cara lateral, en esta cara lateral, ustedes van a encontrar lo que es el surco longitudinal, ya, o también llamado surco lateral del mesencefalo. En esta vamos a encontrar lo que son los colículos en esta vista lateral. En primera instancia vamos a tener esta estructura casi circunferencial que es el colículo superior. Esta se va a continuar con el brazo del colículo inferior, formando una especie alargada de forma oblicua, donde se encuentran estos colículos. Vemos que también va a presentar en la parte inferior a esta lo que es el nervio troclear, el origen aparente del nervio troclear, como ustedes lo pueden ver acá. En la parte entre el origen del nervio troclear y el colículo inferior, lo que vamos a encontrar es este brazo, que es el brazo inferior del mesencefalo. Por la parte inferior vamos a encontrar el pendúnculo cerebeloso superior, ya, y el pendúnculo cerebeloso medio, ya ingresando a la parte del puente. Vemos que en su cara medial, ya, en su cara medial, se va a encontrar lo que es la sustancia perforada posterior. Por esta sustancia perforada posterior nace, se origina el nervio oculomotor. Este nervio oculomotor. Eso en referencia a su cara externa. Vemos en acá, en esta otra imagen, ya un poquito más esquemática, que el límite superior del mesencefalo es el entrecruzamiento del nervio óptico. Entonces, tenemos al chiasma óptico como límite superior. Y en el límite inferior, como ustedes pueden ver, tenemos al surco punto pendular, ya. Este es el límite inferior del mesencefalo. Así mismo, lo que vamos a encontrar en su parte media y de forma horizontal, es la arteria cerebral posterior, como ustedes pueden ver, y la arteria cerebelosa superior, que son los límites que se van a encontrar en la cara anterior. Y por esta cara anterior, en su tercio medio, vamos a tener el origen aparente del nervio óculomotor. Por la parte entre la división de estas dos arterias, que son las arterias cerebral posterior derecha y la arteria cerebral posterior izquierda, se van a encontrar esta estructura, que es la sustancia perforada posterior. Esta sustancia perforada posterior, va a dar el origen a los filetes nerviosos del vulvo olfatorio. Entonces, tenemos esto. Por la parte superior, vamos a tener lo que son los cuerpos mamilares. Estos cuerpos mamilares que se van a relacionar con la fosa optopendular, como ustedes pueden ver en la parte superior. En la parte inferior, se encuentra la sustancia perforada posterior, y en la parte superior, se encuentra la fosa optopendular. Por la parte lateral, ya por esta parte lateral, lo que vamos a encontrar son los pendúnculos cerebeláteros. Eso en relación a la configuración externa. En esta, en esta vista posterior, vamos a ver, fíjense acá, tenemos lo que es el colículo superior, el colículo inferior. Vamos a ver la presencia de este que es acueducto de silvio, que va a comunicar el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, ya. O también llamado acueducto mesencefálico. Vemos en la parte posterior, el origen aparente del nervio troclear, ya. El origen aparente del nervio troclear. Por la parte superior, vamos a tener lo que es el tercer ventrículo. En la parte superior, vamos a encontrar la glándula pineal, ya. Y por la parte lateral, ustedes ven que está directamente relacionada con los pendúnculos cerebrosos superiores. Entonces, tenemos esas estructuras. Prácticamente, va a estar en referencia o en relación a lo que es el puente o protuberancia. Y ingresando a la descripción de la configuración interna del mesencefalo, podemos decir que esta se va a encontrar realizada por cortes, igual que hemos visto, puente y en médula oblonga. Para algunos autores, se puede realizar cuatro cortes. Para algunos, directamente dos. Vamos a ver que en primera instancia, se va a encontrar en este corte lo que es la sustancia negra. O lucus niger, que se va a dividir entre los pendúnculos cerebrales en una porción anterior, que es el pie, y en una porción superior, posterior, que es la calota. Entonces, en esta, ustedes tienen un corte transversal del mesencefalo a nivel de los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Es decir, inmediatamente superior al surco punto pendular. Vemos que en esta se va a identificar lo que son los colículos inferiores. Esta es la región del pie, donde va a descender el fascículo descendente desde la corteza cerebral, el fascículo frontopontino, que va a ocupar esta parte media de este corte. Y se va a entrecruzar con los fascículos córtico espinal y córtico nuclear, que van a estar también ocupadas en esta región, en la médula o bloca. Vemos también que en esta se va a observar el entrecruzamiento del fascículo temporopontino, que se sitúa en la parte lateral. ¿Listo? Entonces, tenemos el fascículo temporopontino. Vamos a ver que también en este mismo corte vamos a encontrar una región que se denomina la región de la calota. Esta es la más amplia, donde se va a encontrar el acueducto del mesencefalo, o también denominado acueducto de cibre. Vamos a ver que en esta se va a encontrar una sustancia alrededor del acueducto de cibre, que es la sustancia periacueductal, de la sustancia gris. En esta vamos a encontrar lo que es el origen del nervio troclear y la decusación, junto con los fascículos pendúnculo cerebelosos superiores. En la parte anterolateral vamos a encontrar lo que es esta sustancia, que es la sustancia negra. Por la parte medial a esta vamos a encontrar el hemisco medial. Vemos en la parte más interna, de forma casi circunscrita, formada por la sustancia gris, vamos a encontrar la vía ventral del nervio trigénico. Es en ese entonces que encontramos también en esta región lo que son los núcleos centrales del cerebelo, que estos van a estar en relación con el núcleo rojo. Vamos con este otro corte. Este corte es a nivel de los tubérculos cuadrigéminos superiores, o también llamado a la altura de los colículos superiores. En esta, en la región del pie, vamos a encontrar lo que es las estructuras de la sustancia negra. Vamos a encontrar ya en este corte lo que es el núcleo rojo. Además, vamos a encontrar en la región de la calota, vamos a encontrar lo que es la sustancia gris periacueductal, que va a continuarse con el acueducto de Silvia. Además, en esta ya vamos a identificar lo que son la sustancia de origen del núcleo del nervio oclomotor. Y también vamos a encontrar al nervio hiridoconstrictor. Entonces, vamos a tener estas dos sustancias gris. Junto con esta vamos a encontrar lo que es el núcleo intersticial de Cajal. Ya, este es un núcleo que se encuentra en la parte anterior de la calota, el núcleo intersticial. Vamos a ver que también en esta región se encuentra la comisura posterior, este núcleo de la comisura posterior. En la parte posterior de la calota vamos a encontrar la sustancia negra. Esta sustancia negra se va a encontrar en relación con el núcleo rojo, con el hemnisco medial, ya, con el hemnisco medial. Y en la parte media, junto con la vía central del nervio trigémino, vamos a encontrar la decusación tegmental posterior o de Meigenert. Esta se va a encontrar formada por fibras nerviosas que se originan en el tubérculo cuadrigémino superior. Vamos a encontrar lo que es la decusación tegmental anterior, que esta va a ser originada por estos núcleos rojos. Entonces, vamos a encontrar dos decusaciones en esta región. Encontramos una decusación tegmental posterior de Meigenert, que estas van a estar originadas por los tubérculos cuadrigéminos. Y vamos a encontrar la decusación tegmental anterior de Forel, que esta va a estar originada por las fibras del núcleo rojo, que estas se van a proyectar hacia la médula espinal. Dos decusaciones en este corte a nivel de los colículos superiores. Igual como hemos visto en las anteriores, vamos a tomar en cuenta que en esta también se van a originar los núcleos o orígenes aparentes de los nervios troclear, y también de parte del nervio óptico, aunque cabe señalar que el nervio óptico y el nervio olfatorio son considerados orígenes directamente de tanto el tracto óptico como del vulvo olfatorio. Para algunos autores, estos dos pares craneales no deberían ser llamados pares craneales, sino directamente nervios sensitivos sensoriales que tienen su origen en la base de cráneo, ¿ya? Por eso es que cuando vemos hasta mesencéfalo, vamos a ver los orígenes reales del nervio óculomotor y del nervio troclear. En la región de mesencéfalo, en la región de puente, vamos a tener el origen del nervio trigémino, del nervio abducen, del nervio vestíbulo coclear y del nervio facial. Y en la médula oblonga, el origen del nervio glosofaringeo, del nervio neumogástrico, del nervio espinal y del nervio hipogloso. Es en ese entendido que vamos a entrar a la descripción de los núcleos motores. Y en esta vamos a hablar en primera instancia de este núcleo, que es el núcleo troclear. Este núcleo troclear se haya situado a nivel de los tubérculos cuadrigéminos inferiores, por la parte inferior al núcleo óculomotor. Ahora, en esta vamos a ver que el núcleo del nervio troclear va a inervar el músculo obvio superior del ojo. Vamos a ver que existe otro núcleo, que es el núcleo óculomotor. Este núcleo óculomotor se va a encontrar en la columna, en toda la columna del mesencéfalo, que mide aproximadamente 10 milímetros de altura, y se va a encontrar en la parte anterior a la sustancia gris periacueductal, donde se va a realizar la inervación para los músculos extraoculares, es decir, para el músculo recto superior del ojo, como ustedes pueden ver, para el músculo recto medial del ojo, para el músculo recto inferior del ojo, y para el músculo recto medial. Cabe señalar que también va a inervar al músculo oblico inferior del ojo. Es decir, que va a inervar el músculo recto superior del ojo, el músculo recto medial del ojo, el músculo recto inferior del ojo, y el músculo oblico inferior del ojo. Si existiera alguna lesión en cualquiera de estos fascículos, lo que nos daría es dificultad para el movimiento ocular, algo que debemos tomar en cuenta para la aplicación clínica. También, si ustedes se fijan en esta imagen, este origen del núcleo oculomotor va a estar en relación con el núcleo dorsal. Este núcleo dorsal, como ustedes pueden ver, da su fibra nerviosa para inervar el músculo oblicuo inferior del ojo. Ya, este músculo oblicuo inferior del ojo y el músculo recto inferior del ojo. El núcleo intermedio, este núcleo intermedio prácticamente va a dar su inervación al músculo oblicuo inferior. El núcleo ventral, ya, este núcleo ventral va a dar su fibra nerviosa para inervar el músculo recto medial. El núcleo medial inerva el músculo recto superior. Como ustedes pueden ver, cada uno de estos músculos tiene su propio fascículo nervioso. Vamos a ver que el núcleo central va a dar sus fibras nerviosas para el músculo elevador del párpado superior, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Eso es referencia al núcleo motor. A continuación, vamos a hablar de los núcleos vegetativos. Es en esta ocasión que vamos a hablar de este núcleo, que es el núcleo hiridoconstrictor o núcleo de Dinger-Westphal. Este núcleo tiene función netamente parasimpática. Esta se va a encontrar en la parte superior y anterior del complejo nuclear oculomotor. Desde ahí va a tener sus orígenes de fibras nerviosas preganglionares, que éstas se van a dirigir hacia el nervio oculomotor a través del ganglio ciliar. En la parte posterior vamos a encontrar las fibras posganglionares, las cuales van a emerger a través de los nervios ciliares cortos, que éstos van a terminar en los músculos ciliares. Lo que producen, produce estos nervios ciliares es la constricción del iris, es decir, un movimiento de miosis, miosis del iris. También vamos a ver qué parte de su inervación va a ir al músculo ciliar, donde va a regular la actividad del ligamento suspensorio del lente o del cristalín. Y lo que le da es un mejor enfoque para aumentar la curvatura de este cristalín. También va a inervar lo que es el esfínter de la pupila, produciendo la apertura pupilar, ya, la apertura pupilar, la meiosis, y se va a acompañar de la dilatación pupilar, que sería la mitriasis. Cuando existe lesión de este núcleo, la patología es parálisis del músculo constrictor del iris. Como ustedes ven en esta imagen, prácticamente va a captarse una imagen, esta es transmitida a través de la inervación del ligamento. Este ligamento que va a regularizar lo que es la apertura y cierre del cristalino, mejorar el enfoque, ya. Entonces, vamos a ver que este ligamento suspensorio del cristalino va a recibir la inervación de estas fibras del núcleo irido constrictor. A continuación, esta recorre y va a llegar por las fibras preganglionares en la parte media al núcleo irido constrictor. Ya tiene casi un trayecto vertical. Es el único núcleo vegetativo que vamos a encontrar en esta región. Vamos con el siguiente y tenemos los núcleos sensitivos. En esta vamos a hablar en primera instancia del núcleo mesencefálico del trigémino. Si ustedes recuerdan, el núcleo sensitivo del trigémino presentaba tres porciones. Una mesencefálica, una porción pontina y una porción de pulvo raquidio o porción espinal. Entonces, en esta, el núcleo sensitivo del trigémino, se va a encontrar directamente relacionado con el ganglio enclavado del sistema nervioso central. En este ganglio se van a encontrar los núcleos de neuronas unipolares, en la cual va a tener dos ramas. Una rama periférica eferente y una rama central eferente. Ya, una rama central, esta rama central que se denomina eferente y una rama periférica eferente. Vamos a ver que esta directamente va a conducir los impulsos nerviosos a la articulación temporomandibular. También va a dar su inervación a los músculos masticadores. Como ustedes recuerdan, los músculos masticadores son el músculo macetero, el músculo temporal, el músculo terigoideo medial y el músculo terigoideo lateral. Vamos a ver que también parte de su inervación es a la región periodontóxica, ya a las piezas dentarias. Y la parte de la rama central dirige su inervación al núcleo motor del trigémino, donde se va a formar el arco reflejo. Y se desarrolla este proceso de la masticación dependiente de la región de la corteza cerebral. Vamos a ver que junto a este núcleo del nervio trigémino se van a encontrar los núcleos anexos al nervio oculomotor. Es en ese entendido que ustedes tienen acá el origen del núcleo troclear, donde va a existir un entrecruzamiento en la región posterior del mesencefalo, la cual va a mandar una fibra nerviosa hacia el músculo oblico mayor del ojo o también llamado músculo oblico superior del ojo. En esta vamos a ver que en primera instancia va a tener su origen en dos núcleos. Uno que es el núcleo intersticial y el otro que es el núcleo de la comisura posterior. Estas se van a encontrar en la sustancia crisperia cuedoctal del mesencefalo junto con el diencefalo. En coordinación con estos tres nervios son los que van a generar los movimientos combinados oculares. Vamos con el siguiente nervio que es el nervio troclear. Este nervio troclear, como ustedes muy bien saben, tiene una función solo motora. Su origen se va a encontrar en el núcleo troclear, se dirige desde la parte posterior, rodea al acueducto del mesencefalo y en la parte anterior va a cruzar al lado opuesto. Va a estar junto al frenillo del velo medular superior o también llamado válvula de biose. En la parte posterior, ya esta se va a abrir a la región orbitaria, terminando su inervación en el músculo óblico superior del ojo. Cuando nosotros vemos que hay una lesión de este nervio, que es el nervio troclear, hay una parálisis del músculo óblico superior del ojo. Entonces, lo que produce es una diplopía vertical, es decir, B doble de forma longitudinal. Esto por la parálisis de este músculo óblico superior del ojo. Entonces, lo que el paciente tiene es dificultad para bajar las gradas. Cuando hay lesión de este núcleo troclear. A continuación, vamos a ver este otro núcleo. Ya hablamos del núcleo óculomotor o también llamado núcleo motor ocular común. Este núcleo motor ocular común va a estar destinado a los músculos del ojo. Ustedes han visto que el músculo óblico superior del ojo tiene inervación. El músculo recto lateral del ojo, de la misma forma, por el nervio abduce. El músculo recto superior, el músculo recto medial, el músculo recto inferior y el músculo óblico inferior, van a ser inervados, ya, por el nervio óculomotor. Además de que la parte parasimpática de este nervio óculomotor va a encontrarse destinada para los músculos constrictor del iris y al músculo ciliar. Esta parte parasimpática es la que nos va a permitir ese movimiento de mitriases y miosis de cuerpo ciliar en primera instancia. En segunda instancia nos va a permitir interpretar los colores de las estructuras que estamos viendo. También va a estar formada por lo que son fibras motoras somáticas, que éstas se van a originar en el núcleo óculomotor. La lesión de este núcleo óculomotor lo que nos produce es una caída de párpado superior, una parálisis del músculo elevador del párpado superior y una visión doble, lo que denominamos diplopía. Puede estar desviada el globo ocular hacia la parte externa. Eso en relación a los orígenes reales del nervio troclear y el nervio óculomotor. Seguidamente, igual que en las regiones previas como médula o longa, como protuberancia o puente, hemos visto los núcleos propios de esta región. Cabe destacar que en esta región vamos a encontrar una sustancia negra, ya, esta sustancia negra, que también se llama locus niger, que esta estructura tiene una forma de media luna, que se va a encontrar situado a la altura de los pendúnculos cerebrales, entre la calota y el pie, es decir, en el tercio medio. Vemos que se va a extender en toda la longitud del mesencefalo, hasta llegar al subtala. Esta sustancia negra es la que va a contribuir la transmisión nerviosa del sistema motor extrapiramidal, que estas, sus fibras nerviosas, van a ser principalmente de músculos estriados. Estas van a pasar al núcleo caudado y al putamen, al globo pállido y al núcleo subtalámico. Las fibras eferentes se van a dirigir al músculo estriado, al talamo óptico y a la formación reticular. Eso en referencia a la sustancia negra. Vamos a ver que, a continuación, encontramos al núcleo rojo, como ustedes pueden ver acá. Este núcleo rojo también es una formación nuclear que se encuentra en la calota mesencefálica. Ya tiene una coloración roja, debido a que estas células que en estas se encuentran, en esta región se encuentran, lo que hace es recepcionar las sales de fierro, lo que le da ese pigmento de rojo. En esta columna nerviosa, lo que vamos a encontrar es, en la parte posterior, la sustancia negra, en la parte anterior, los tubérculos cuadrigéminos superiores, hasta el subtala. El núcleo rojo va a estar formada por una porción inferior magnocelular y una porción superior, esta porción superior que se denomina parvocelular. Parvocelular y magnocelular. Vemos a continuación que en esta región, en este corte, este núcleo rojo va a estar en relación con la decusación de las fibras nerviosas del pendúnculo cerebeloso superior. Además, que también van a contar con sus fibras aferentes, estas que van a llegar al núcleo, desde la parte del núcleo dentado hacia el núcleo rojo. Esa es la fibra aferente. Y esta fibra aferente tiene estrecha relación con las fibras nerviosas originadas en el cerebelo y en la corteza cerebral. Prácticamente, estas van a venir del núcleo dentado, del núcleo globoso, globus pallidum, y del núcleo emboliforme, que estas van a recorrer por el pendúnculo cerebeloso superior, se entrecruzan con el mesencefalo y realizan una decusación junto con el pendúnculo cerebeloso superior. Vamos a encontrar también fibras aferentes, ya, que van a salir del núcleo rojo. Estas fibras se van a entrecruzar con el tegmento anterior de forel, donde se encuentran algunos fascículos hasta la región cervical. El núcleo rojo lo que va a permitir es los movimientos de flexión en la extremidad superior, del lado contrario. Esa es su función principal del núcleo rojo, es decir, facilitar los movimientos de los flexores de la extremidad superior. Vamos a encontrar otro núcleo, que es el núcleo interpenduncular, ya. Este núcleo interpenduncular se va a encontrar situado en el vértice de la fosa interpenduncular, en esto, donde se encuentra este núcleo. Prácticamente, también presenta fibras aferentes como fibras eferentes. Sus fibras aferentes vienen del núcleo de la vénula a través de un as avenulo pendular, ya, como ustedes pueden ver. De este núcleo, la vénula desciende su fibra para conectarse con el núcleo interpendular. En esta, se realiza el reflejo de Mejernet. Las fibras eferentes, ya, estas fibras eferentes se dirigen desde el núcleo de la calota hacia la parte del núcleo interpendular o viceversa, que es, ya, las fibras nerviosas eferentes. En esta, podemos encontrar también algunos fascículos nerviosos del sistema límbico. En la parte posterior, ya, vamos a encontrar lo que es el núcleo dorsal. Entonces, encontramos a este núcleo dorsal. Este núcleo dorsal va a tener cuatro pequeñas formaciones de sustancia gris, dos a cada lado de la línea media, ya, dos a cada lado de esta línea media. En esta, vamos a encontrar lo que es pequeñas estructuras que se encuentran en la parte inferior del mesencefalo, denominadas formaciones grises de la región ventral de la calota, ya, de esta región ventral de la calota, del mesencefalo. Vamos a encontrar también el núcleo ventral del cuerpo mamilar, que va a formar parte del fascículo mamilo tegmental. También vamos a encontrar en esta región la región pretextal, esta va a ser en el tubérculo cuadrigémino superior, donde se hallan estos núcleos pretextales, se encuentran relacionados con el área visual. Va a tener también fibras aferentes y fibras eferentes. Las fibras eferentes nacen del núcleo pretextal, es entrecruzada y termina en los núcleos hiridoconstrictores. en esta en la región pretextal es donde se va a evidenciar el reflejo fotomotor que es la contracción de la pupila. El ojo va a recibir un estímulo luminoso y lo primero que va a hacer es cerrar contracción de la pupila, miosis. Y también podemos tener un reflejo consensual, esta se produce por contracción de la pupila del ojo estimulado a el ojo contralateral. Eso en referencia a la región pretextal. A continuación vamos a ver lo que es la lámina cuadrigémina. Esta lámina cuadrigémina se encuentra en la región posterior del mesencefalo donde vamos a ver cuatro tubérculos que son los tubérculos cuadrigéminos superiores y los tubérculos cuadrigéminos inferiores. En la parte media va a presentar una estructura de forma ovoide. Esta estructura de forma ovoide que se encuentra entre los tubérculos superiores se denomina brazo del tubérculo cuadrigémino superior y por la parte superior a esta vamos a encontrar a la glándula pineal. Estos tubérculos cuadrigéminos superiores se van a encontrar divididos por esta línea vertical. Esta línea vertical va a adoptar una forma de cruce esta línea cruceiforme y en la parte superior se va a terminar por la glándula pineal. Este surco ya se denomina surco cruciforme dividiendo lo que son los tubérculos cuadrigéminos superiores de los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Por la parte superior vamos a encontrar lo que es el lecho pineal donde se va a encontrar apoyada la glándula pineal. y por la parte de la glándula pineal más abajo vamos a encontrar el fleino del velo medular superior. En estas se van a encontrar el origen aparente del nervio troclear. Si ustedes se fijan esta lámina cuadrigémina tiene una forma ligeramente cuadrada razón por la cual lleva ese nombre. De acuerdo a la constitución anatómica podemos ver que presenta estos tubérculos cuadrigéminos inferiores van a tener una forma casi circular donde se encuentra envuelta en una delgada membrana que se denomina sustancia blanca de la corteza. Estas van a estar en relación con el hemisco lateral y terminan en el núcleo central mediante fibras nerviosas inferentes. Los tubérculos cuadrigéminos superiores se van a encontrar formados por capas de sustancia gris y sustancia blanca. En la primera vamos a tener una capa sonal ya la más superficial. Esta es bien delgada. Por debajo de esa vamos a encontrar una capa gris donde se encuentran las células nerviosas y las fibras de la vía óptica. Por su tercera capa encontramos la capa óptica que esta va a estar formada por fibras que vienen de la retina y del cuerpo geniculado lateral. La parte más profunda va a estar formada por fascículos tectoespinales tectovulvar tectopontina y tecto mesencefálica que en conjunto estos fascículos se van a denominar aspre dorsal. Pregunta de examen ¿Qué estructuras anatómicas forman el aspre dorsal? Ustedes dirán los ases tectoespinal tectovulvar tectopontina y tecto mesencefálica. Una vez que se forman estos ases se van a entrecruzar formando la decusación tegmental posterior para descender por el tronco encefálico hasta llegar a la médula espinal. Prácticamente los tubérculos cuadrigéminos superiores son los que van a controlar los movimientos oculares y de la cabeza en respuesta a los estímulos visuales. Como les indicaba esta región del mesencefalo también va a contener lo que son los fascículos de asociación. En estos fascículos de asociación vamos a encontrar los fascículos longitudinal medial y el fascículo longitudinal dorsal. El fascículo longitudinal medial se va a encontrar en la región posterior del tronco del encéfalo. Esta va a estar formada por los núcleos vestibulares, núcleos oculomotores y el hasta anterior de la medula espinal, lo que permite la coordinación de los movimientos oculares con los movimientos de la cabeza. El fascículo longitudinal posterior o también fascículo de Schuntz, los que se encuentran en la parte posterior del tronco encefálico, continuando al fascículo longitudinal medial. Estas van a contener fibras del hipotálamo que van a llegar hasta el núcleo hiridoconstrictor, salival superior, lacrimomuconasal, salival inferior y dorsal. Son los que van a conectar a los núcleos vegetativos de la médula espinal, de la región de médula oblonga, de la región pontina y la región mesencefálica. Este, estos fascículos vegetativos van a regular el reflejo vasomotor, el reflejo de la respiración y el ciclo cardíaco. Eso en sus dos fascículos. Entonces, recuerden, el fascículo longitudinal dorsal es la que va a unir los núcleos vegetativos de la médula espinal, médula oblonga del puente y el mesencefalo y a través de esta unión van a regularizar el reflejo vasomotor, el reflejo respiratorio y el reflejo cardíaco o ciclo cardíaco. como como ustedes se han podido dar cuenta a lo largo de la explicación, prácticamente en la región del mesencefalo encontramos lo que son conexiones aferentes y conexiones eferentes. Dentro de las conexiones aferentes vamos a encontrar que son los impulsos que son enviados por la médula espinal pasan al tronco encefálico a través de la médula oblonga del puente y llega hasta la región mesencefálica. En esta región mesencefálica es donde se van a encontrar los fascículos mesencefálicos. Estos fascículos van a tener una formación reticular donde va a estar directamente relacionada con los impulsos hacia el núcleo trigémino núcleo coclear y núcleo vestibular. También puede enviar estímulos al cerebelo a través de los núcleos centrales donde se va a encontrar en el puente y en la médula o bloca. También va a contar con fibras nerviosas eferentes y estas fibras nerviosas eferentes envían los impulsos desde la región central a la región periférica. Entonces vemos que existe el fascículo retículo espinal que viene desde la médula oblonga y del puente. Estas fibras nacen algunas veces directamente del puente y producen impulsos a las neuronas alfa y gamma que se encuentran en el hasta anterior de la médula espinal. Vamos a ver que finalmente van a terminar en los receptores extrafusales o usos musculares. También vamos a tener algunas fibras nerviosas destinadas al cerebelo. En estas podemos encontrar que en toda su constitución van a estar formadas por tejido reticular. Entonces tenemos esta otra. vamos a ver ahora lo que es la neuroanatomía aplicada. ¿En qué consiste eso? ¿Qué pasa si existe alguna lesión en esta región? Prácticamente hablamos de las lesiones que puedan ocurrir tanto en médula oblonga como en el puente. Vemos que en primera instancia están a cargo del origen real y del origen aparente desde el tercer par craneal hasta el doceavo par craneal. Entonces acá podemos tener en primera instancia si existe lesión del nervio óculomotor va a existir una parálisis en los movimientos extraoculares, una desviación hacia la parte lateral o ocular. También ya hablando de lesiones y hablamos del nervio troclear, lo que nos produce es una falta de movimiento del músculo oblico superior del ojo, lo que nos provoca una mirada patética, que esa es la lesión de este nervio, la mirada patética. también ya ingresando al quinto par, en el quinto par craneal que es el nervio trigémino, vamos a perder tanto la parte sensitiva, es decir, que no se va a poder interpretar los sabores del tercio medio de la lengua, dos, también vamos a ver que está directamente relacionada con la neuralgia del trigémino, que existe como rechineo en el oído, o como el sonido de la ambulancia, que constantemente está permanente, sin que haya la producción de ese sonido, pero en la parte interna existe ese rechineo, lo que les vuelve e incomoda a los pacientes, les vuelve loco e incomoda a los pacientes. Entonces hablamos de una neuralgia del trigémino. Cuando nosotros vemos lesión del sexto par craneal, entonces vemos una desviación del globo ocular hacia la parte media, porque no existe un mecanismo de acción del músculo rectolateral del loco. Cuando hablamos de lesiones del nervio facial, hablamos de parálisis facial periférica y central. En alteraciones o lesiones del nervio vestíbulo coclear, vamos a ver que estas personas son sordas, no pueden interpretar el sonido y hay una alteración en el equilibrio y tono muscular. No olviden que la rama vestibular está directamente al equilibrio y al tono muscular. en el noveno par, en el noveno par, podemos también hablar de parálisis del nervio glosofaringeo. No olviden que el tercio posterior base de la lengua está innervada por el glosofaringeo. Entonces, hay una dificultad para movimiento, además de que no se interpreta los sabores del tercio posterior de la lengua. En el nervio vago va a haber una lesión. este nervio lo que va a producir un aumento del reflejo nauseoso. En el nervio espinal, parálisis del músculo trapecio y esternocleidomastoidea. Y en el nervio hipogloso, parálisis de los músculos de la lengua. Esto si existiera lesión propiamente de ellas. Pero en conjunto también puede existir lo que son lesiones del tronco encefálicos que se van a asociar a hemorragias y esto puede ocasionar un coma súbito de nuestro paciente o las lesiones tumorales pueden producir estas hemorragias y lo que alteran la conciencia. Podemos ver también patologías obstructivas vasculares como por ejemplo las tromboembolias en los accidentes cerebrovasculares. estas que se van a manifestar con parálisis parálisis de los músculos inervados por determinado par craneal. Por eso es que debemos saber en primera instancia cuál es la acción que cumple cada uno de estos pares craneales. También puede estar asociada con hemiplegia. Otra de las dificultades que vamos a encontrar es la ophthalmoplejía internuclear. Esto se debe a que hay una lesión en el fascículo longitudinal medial. Ustedes han visto que prácticamente desde el puente donde se encuentra el origen real del nervio abducen y el mesencefalo donde se encuentra el origen real del nervio óculomotor y del nervio troclear en sí estos tres nervios van a permitir el movimiento conjugado del globo ocular pero si existiera alguna lesión en el núcleo oclomotor o núcleo abducen lo que generaría es la imposibilidad de abducir el globo ocular del lado lesionado provocando una ophthalmoplejia internuclear. Entonces tenemos una mirada vertical síndrome de parinauto. también podemos ver dos dos estructuras que se denominan de deserebración una postura de deserebración y una postura de decorticación que es lo más frecuente que vamos a encontrar en la clínica. En primera instancia hay una lesión del tronco encefálico que está relacionada con la actividad motora ya de toda la región espinal. Entonces existe una lesión de los núcleos vestibulares del núcleo de formación reticular y del núcleo rojo. Entonces vemos que en primera instancia se va a producir una postura de rigidez de descerebración. Esta se caracteriza porque nuestro paciente se encuentra en coma no responde ante estímulos dolorosos y auditivos su cuerpo se encuentra en extensión desde las extremidades superiores a las extremidades inferiores en extensión completa como ustedes pueden ver en esta postura de descerebración. Entonces vemos a nuestro pacientito en extensión completa. existe una inhibición de esta extensión esto a través de la lesión motora en la corteza cerebral en el mesencefalo. Vamos a ver esta otra postura que es lo contrario ya es una postura de decorticación también existe una lesión del tronco encefálico por encima de los núcleos rojos entonces vamos a ver que nuevamente nuestro pacientito se encuentra en coma ya pero las extremidades inferiores son las que se van a encontrar en extensión fíjense solo las extremidades inferiores se encuentran en extensión y las extremidades superiores se van a encontrar en flexión esta va a ser prácticamente porque hay una lesión en la región facilitadora de flexión del núcleo rojo que influye que exista este movimiento de flexión en los miembros superiores entonces tenemos una postura de decorticación donde los miembros inferiores se encuentran en flexión y los miembros inferiores se encuentran en extensión miembros superiores en flexión miembros inferiores en extensión a diferencia de una postura de descerebración que todo el cuerpo se encuentra en extensión en ambos va a haber una lesión motora ya en primera instancia en la postura de descerebración va a haber una lesión a nivel de los núcleos vestibulares núcleos de formación reticular y el complejo nuclear vestibular mientras que en la de decorticación en esta postura de decorticación hay una lesión por encima de los núcleos rojos muchas gracias si tienen alguna duda pregunta otra ¡Gracias!